Bueno, como ya sabéis hay una nueva moneda que ha salido hace dos semanas, SafeMoon, que está creciendo todos los días, casi el doble del precio del día anterior, o más. Esta mañana estaba a 5 ceros y un 5, ahora va a estar en 4 ceros y un 1. Por lo que es una buena idea invertir ahora, ya que mañana, miércoles, pondrán esta moneda en dos plataformas nuevas. No sabemos cuáles, pero se rumorea que sea Binance, así que a lo mejor estos ceros, 2 o 3, se irán. Sí que a lo mejor podéis multiplicar el dinero por 10, por 100 o por 1000, depende de cómo vaya. De momento aquí se ven los números, volumen de comercio 24 horas, 83 millones. ¿Qué más? Esta moneda supongo que sea como Dogecoin, que suba un montón, se quede por ahí, tuiten un poco y suba un montón más. Aquí podéis ver otro número, casi 6.000 millones de euros, invertidos en esta moneda. O sea, que ya podéis observar vosotros el impacto que tiene esta moneda. Supongo que estas semanas se multiplicará por 10 o por 100, puede ser que por 100, no sé, ya me diréis vosotros. Yo sí que he comprado esta moneda, pero no sé, vosotros haced vuestra propia investigación y ya la compráis o no sé. Ya me diréis si la vais a comprar o no al final. Gracias.